Después de esta lesión, bueno, no es que sea mucho tiempo, pero bueno, si me ha tenido un par de semanas fuera del equipo, pues me apetece volver a estar ahí con el equipo, de poder ayudar loísimo posible y volver a tomar una convocatoria. Creo que en el primer partido de Riazor jugamos un buen partido, si es verdad que el resultado no fue el que todos queríamos, pero contra el Barcelona yo creo que hemos hecho el mejor partido de los tres, la actitud, el equipo, las ganas, hemos creado ocasiones a un equipo como es el Barcelona, que es difícil, creo que merecimos mucho más en ese partido, el fútbol, así, ¿no? Ahora llevamos cero puntos en el casillero, no hemos empezado lo todo bien que toquemos, pero bueno, yo creo que el equipo es consciente de que estarán pidiendo bien, está entrenando con ganas y sabemos que, bueno, que tenemos que espabular en el sentido de empezar a sacar puntos adelante, pero creo que somos conscientes de que venimos trabajando bien y que confiamos en todos los jugadores. La segunda parte del partido de Vigo, que creo que ha sido lo peor hasta ahora, yo creo que el equipo ha competido bien, ha estado bien, confiando que, si es verdad que en momentos puntuales, pues no hemos materializado las ocasiones que hemos tenido y, bueno, y defensivamente, pues algún fallo, digamos, puntual, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha competido bien y el equipo está con confianza. El míster ya se sabe como es, ¿no? Me gusta estar encima de los jugadores y no se relajen. Por mucho que haya competición esta semana, yo creo que es un entrenador que está encima, que te corrige y eso yo creo que es bueno para todos, ¿no?